La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor Hermano ven ayúdame, hermana ven ayúdame, a edificar la iglesia del Señor Yo soy iglesia, tú eres iglesia, somos la iglesia del Señor Hermano ven ayúdame, hermana ven ayúdame, a edificar la iglesia del Señor En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes Vamos a celebrar esta Eucaristía por muchas intenciones, las intenciones de todo el mundo Vamos a pedirle a Dios que este flagelo que nos está azotando Y que bueno, que debemos pedirle a Él que nos ayude y nos proteja para aprender a ser prudentes y cuidarnos Pues se acabe, que este flagelo se acabe, este virus Vamos a pedirle a Dios por todas nuestras familias, por todos los que están en casa Por todos los que nos escuchan, a través de Radio Natividad, a través de su canal YouTube A través de Zoom, a través de la frecuencia de la radio, de las redes sociales, de Facebook, etc. Por toda la programación, por todos los que hacemos vida aquí en Radio Natividad Por todos los enfermos, por todos los que están en sus casas, escuchándonos Por esas personas que han perdido la esperanza Por esas personas que en algún momento de su vida sienten de fallecer Por las personas que están privadas de libertad Por los enfermos de coronavirus en nuestro país, en el mundo entero Pedimos por los que piden oración por ellos, los que nos piden oración a través del rosario Y de los diversos momentos de oración que tenemos en la emisora Y tenemos en la diócesis de San Cristóbal Vamos a pedir por esta gran peregrinación virtual al Santo Cristo de la Grita Que estamos haciendo todos los días Y que podemos seguir a través de Radio Natividad A través de la diócesis de San Cristóbal La oficina de prensa En las diversas redes sociales que tenemos Vamos a pedir para que el Señor nos siga ayudando y nos siga protegiendo Pedimos por los difuntos de manera particular Por las víctimas del coronavirus en el mundo Pedimos por Delia María Dávila Ines Delia de Ferrero Aurelio Ferrero Tamayo Faustina Rodríguez También por Margarita Alquichire de Pérez José Norbit Pérez Pedimos por Álvaro González Díaz Y también por la Señora Elba Lucía Y pedir por todas las intenciones que tenemos en nuestro corazón Por las vocaciones sacerdotales y religiosas Animándonos a seguir adelante en el nombre del Señor Y que la Eucaristía Que es el centro de la vida cristiana Que la Eucaristía nos siga ayudando y nos siga protegiendo Y sigamos teniendo ánimo para celebrar siempre con alegría Con ilusión, con fe y con esperanza Reconozcamos sinceramente nuestros pecados Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos creado el nombre Muéstranos Señor, tu misericordia Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Soy pecador del piedad Y de mí, Cristo apiádate Contra ti yo pegué Y de mí, Cristo apiádate Contra ti yo pegué Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Oremos Dios nuestro que por medio de la muerte de tu Hijo Has redimido al mundo de la esclavitud del pecado Concédenos participar ahora de una santa alegría Y después en el cielo de la felicidad eterna Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios Y vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Y escuchamos con atención y en silencio La palabra de Dios Mi corazón se conmueve Lectura del libro del profeta Oseas Cuando Israel era niño, yo lo amé Y de Egipto llamé a mi hijo, dice el Señor Pero, mientras más lo llamaba, más se alejaba de mí Ofrecía sacrificios a los dioses falsos Y quemaba ofrendas a los ídolos Yo fui quien enseñó a andar a Efraín Yo quien lo llevaba en brazos Pero no comprendieron que yo cuidaba de ellos Yo los atraía hacia mí Con los lazos del cariño Con las cadenas del amor Yo fui para ellos como un padre Que estrecha a su criatura Y se inclina hacia ella para darle de comer Mi corazón se conmueve dentro de mí Y se inflama toda mi compasión No cederé al ardor de mi cólera No volveré a destruir a Efraín Pues yo soy Dios y no hombre Yo soy el santo que vive en ti Y no enemigo a la puerta Palabra de Dios Te alabamos Señor Ven Señor a salvarnos Ven Señor a salvarnos Ven Señor a salvarnos Ven Señor a salvarnos Escúchanos, Pastor de Israel Tú que estás rodeado de querubines Manifiéstate, despierta tu poder Y ven a salvarnos Ven Señor a salvarnos Señor, Dios de los ejércitos Vuelve tus ojos Mira tu viña y visítala Protege la cepa plantada por tu mano El renuevo que tú mismo cultivaste Ven Señor a salvarnos Ven Señor a salvarnos Ven Señor a salvarnos Aleluya 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 El Señor esté con todos ustedes En aquel tiempo envió Jesús a los doce con estas instrucciones. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino ni dos túnicas, ni sandalias, ni bordón. Porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar saluden así, que haya paz en esta casa. Si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Si no los reciben o no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacudan el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. En este Evangelio, en esta liturgia de la Palabra del día de hoy, el Señor nos da algunas indicaciones muy particulares. El Señor nos recuerda que somos misioneros, que somos enviados. Y el que es enviado recibe una misión. Y es la misión de llevar, en este caso, la Palabra de Dios. ¿Cómo llevar la Palabra de Dios? Aquí da unas instrucciones al grupo de los doce. Dice, vayan y proclamen por el camino que ya sea cerca el reino de los cielos. Es decir, tenemos que predicar, tenemos que evangelizar, tenemos que transmitir la Palabra. Y en este caso lo estamos haciendo a través de la radio, de la web, de las redes sociales, de los mensajes que nosotros enviamos. Y que no debemos de fallecer, debemos seguir haciéndolo. No podemos nosotros desistir en el anuncio de la Palabra, sino tenemos que seguir. Porque en eso es que nosotros basamos también nuestro servicio. También el Señor nos dice algo importante, que debemos curar, debemos ayudar a los demás, tenemos que procurar en este tiempo, en este tiempo de prueba, que también nosotros estamos viviendo, pues buscar la manera de hacer lo que tenemos que hacer con los hermanos más necesitados. Y la Iglesia lo está haciendo. La Iglesia está viviendo también un tiempo de gracia, ayudando a los demás. Y hay algo importante que dice el Señor en el Evangelio, gratuitamente han recibido este poder, gratuitamente ejérzanlo. Gratuitamente lo recibieron, gratuitamente ejérzanlo. Nosotros estamos celebrando la Eucaristía, el centro de la vida cristiana, la presencia de Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Y nosotros estamos haciéndolo porque el Señor nos da una gracia, nos da una gracia, y esa gracia es necesario que nosotros encontremos dentro de nuestro corazón el modo para hacer las cosas porque nos nace de verdad, por convicción, por fe. La fe que nos enseña que nosotros debemos creer en Dios, que nosotros tenemos confianza en Él, que nosotros creemos realmente que la misión que tenemos es la de ser enviados, la de ser sus discípulos, que viven con alegría este servicio tan particular. Por eso gratuitamente se ha recibido, gratuitamente hay que darlo. Es decir, tenemos que dar lo que tenemos, no lo que nos sobra. No lo que nos sobra, sino lo que tenemos. Y no para que nos tomen una foto. También la foto también a veces es bonita, no digo que no. Pero nosotros no tenemos que basar nuestro servicio en eso, sino nuestro servicio que sea un servicio de amor, de fe y de esperanza. Y por eso se hace un sacrificio. Y debemos hacer aquí y en todas partes un sacrificio. Porque a todos nos da dolor no poder hacer lo que hacíamos antes. Claro, a todos nos da tristeza. Todos quisiéramos que las cosas fueran diferentes. Pero debemos aprender a obedecer. Porque en la obediencia radica hoy nuestro futuro. Y en la obediencia radica hoy que escuchemos las indicaciones que se nos dan. Y las indicaciones es que debemos evangelizar. Y nos están dando los medios, la radio, la televisión, la internet, cuando hay luz, ¿no? Ahorita no fue la luz. Pero cuando hay luz, y cuando hay los modos, y cuando hay los medios, hay que usarlos. Y ya que la radio, la televisión, la web, la diócesis, y se nos están regalando esto tan precioso, vamos a aprovecharlo. Las charlas, las conferencias, el rosario, la misa, la peregrinación virtual al Santo Cristo. Qué bonito está saliendo. Qué bonito que nos estamos organizando. Qué bonito que queremos a Santo Cristo de la grita. Pues lo queremos, lo amamos. Porque Cristo del rostro sereno nos va a liberar de esto. Nos va a ayudar y nos va a dar la salvación y la libertad. Él es el que nos va a regalar eso. Siempre lo hemos dicho aquí y en donde hemos estado. Yo le decía el año pasado y hace un tiempo, cuando vayan a la grita, miren el rostro de Cristo. O miremos, porque yo también iba. Y es tan bonito ver el rostro de Cristo. Y ahora que no podemos ir, porque no podemos ir, la gracia la tienen los que están en la grita. ¿Verdad? Y que vayan y lo vean. Y si pueden también, porque también están las restricciones que se tienen. Pero era ver el rostro de Cristo. Y mucha gente escribía, qué bello es el rostro de Cristo. Que a veces uno va a los sitios y ni da cuenta. O va a algún sitio, a una misa. ¿Qué dijo el Padre? Dijo, yo no sé, pero habló bonito. Dijo, ¿qué diría el Padre? Dijo, el Pablo es tan bonito, pero yo no sé qué dijo. No. Tenemos que saber lo que dice Dios. Porque gratuitamente el Señor nos dio lo que nos dio. Nosotros debemos darlo gratuitamente. Es decir, tiene que salir de nuestro corazón lo que nosotros demos. Y por eso es importante que nosotros llevemos lo que tenemos. No tenemos que llevar ni más ni menos. Y también buscar la manera de llevar paz. A veces nos cuesta. A veces es difícil. Llevar paz, tranquilidad. Y más en este momento de zozobra. En este momento en el cual todo esto está sucediendo y todo esto está pasando. Pero tenemos que ser mensajeros de paz. Y si yo no tengo paz, yo tengo que buscarla. Si yo, yo en este momento no tengo paz, yo tengo que buscarla en el Señor. Si alguno no tiene paz, pues búsquela con otro. Y nos ayudamos. Por eso, este camino es para que nosotros lo hagamos juntos a través de la oración. No estamos para divisiones. Divisiones ya hay muchas. Divisiones ya las hay. No debemos agregarlas. No debemos juntarnos para dividir. Tenemos que juntarnos para sumar. Y tenemos que juntarnos para ayudar. Y tenemos que juntarnos espiritualmente para cuidarnos también. Para decirle a la gente, hey, cuidado. Hay que tener prevención. Y tenemos que ayudarnos. Porque esto no es una broma lo que está pasando. Es real. Es real. Por eso el Señor nos dice, gratuitamente den lo que gratuitamente recibieron. Y nosotros recibimos su gracia, su amor, su misericordia, su paz. Y recibimos la Eucaristía que no hemos dejado de celebrar. Eso es importante. Por eso quien nos escucha, gracias a Dios, quien nos escucha a través de la radio, y a través del canal YouTube, y a través de lo que tenemos, escucha la voz de Dios. Por eso dice, que se cantaba en el Salmo, ven, Señor, a salvarnos. Estamos clamando a Dios que nos salve. Y es la plegaria que hacemos al final de la misa. Que el Señor y María Santísima nos ayuden a salir de esto. Por eso María Santísima, Madre por Excelencia, es la que nos ayuda y nos guía. Por eso María Santísima nos guía en este camino misionero que nosotros tenemos, que todos somos misioneros. Y todos estamos encargados de llevar la Palabra de Dios a quien la necesita, a través de los medios que tenemos, a través de los medios que nosotros necesitamos también, pues, expandir y multiplicar y extender. Ánimo, en el nombre de Dios. A todos nos cuesta, a mí también. Pero ánimo, ayudémonos, porque estamos en un momento en el cual es importante ayudarnos. Es importante aconsejarnos. Y es importante cuidarnos. Atención. Cuidarnos bien. No señalemos a ningún sacerdote porque no abre el templo. No señalemos a ningún sacerdote porque a veces no nos hace algo. Pero estamos dispuestos también a ayudar al que lo necesita, porque la Iglesia está haciendo. Y vamos a orar por todos los sacerdotes. Vamos a orar aunque a veces nos cueste. Aunque a veces de repente tengamos algunas diferencias. De repente algún comportamiento nuestro también, perdónenos. Puede ser que haya habido algún comportamiento que no sea el mejor. Pero vamos a orar los unos por los otros. Porque juntos nos libraremos de esto. Juntos. Juntos, unidos, en oración principalmente. En oración y en conciencia. Toma de conciencia. Es importante la conciencia. No que nos remuerde, no. Sino la conciencia que nos advierte. Y nos señala el camino. La fe que nos enseña a confiar ciegamente en Dios. Y el amor y la esperanza que nos permite hacer como María. Entregarnos y que se cumpla la palabra del Señor. Que el Espíritu Santo nos siga guiando. Y nos siga protegiendo también en el camino. Ahora y siempre. Amén. Y elevamos nuestra oración a Dios nuestro Padre por todas y cada una de nuestras intenciones. Pidiendo por el Santo Padre, el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario del Valle. El Obispo Auxiliar Electo, Monseñor Juan Alberto Ayala. Pedimos por todos los sacerdotes, seminaristas, religiosos, religiosas y todo el Pueblo Santo de Dios. Roguemos al Señor. Por todas nuestras familias. Por los que están en casa escuchándonos a través de la radio. Por todas esas familias también que sienten desesperanza en este momento. De tanto encierro y tantas cosas que están viviendo. Por los que no tienen que comer. Por los pobres, excluidos. Por las personas que no les alcanza ya lo que tienen. Por todos los niños que tienen que seguir haciendo tareas. Y ojalá aprendan un poquito más. También por el gremio de maestros que han tenido que sacrificarse. En fin, yo creo que todos tenemos algo que pedirle a Dios. Vamos a pedirle esperanza. Vamos a pedirle fe. Que nosotros podamos seguir adelante. Y sentir en nuestro corazón que el Señor nos da la fe. Y nos la da para que nosotros sigamos adelante en su nombre. Roguemos al Señor. Vamos a pedir por todos los enfermos del coronavirus en el mundo. En Venezuela y en nuestro estado. Que el Señor nos libre de esto que está azotando a nuestro país, al mundo entero. Y que el Señor nos libre, pero que también nosotros tengamos cuidado. Que también nosotros nos ayudemos. Que también nosotros tengamos conciencia de lo que debemos hacer. Y pedirle al Santo Cristo de la grita y a nuestra Madre de la consolación. Que nos sigan llevando de la mano al camino de la paz y de la salud y de la liberación. Roguemos al Señor. Por las vocaciones sacerdotales en este día en que celebramos, pues, como todas las semanas. La oración por la vocación sacerdotal. Por todos los seminaristas. Por las casas de formación. Para que el Señor, pues, nos ayude a seguir adelante en este momento tan importante y tan particular. Para la iglesia y para el mundo. Roguemos al Señor. Y vamos a pedir por todos nosotros. Para que sigamos aprendiendo siempre más. A seguir enviando buenos mensajes de fe, de esperanza. A pesar de la dificultad, nosotros podemos enviar siempre cosas buenas. Vamos a pedir al Señor no desfallecer. Y si sentimos que estamos desfalleciendo, pues, digámosle, Señor, aquí estamos. Habla que tu siervo escucha. Que podamos seguir comunicando. Que podamos seguir transmitiendo tu palabra. Que podamos seguir transmitiendo vida. Para que demos a aquellos que necesitan esperanza. Y si en algún momento la necesitamos nosotros, que la recibamos de todo corazón. Roguemos al Señor. Lo pedimos, Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Canto de ofertor. Solo el vino y el pan Te venimos a ofrecer, haz que sepamos luchar, para conservar tu amor. Cómo lo hizo María, que en su mensaje escuchó. Y dijo, sí, generoso, para aceptar su misión. Hoy quedan sobre este altar, nuestras vidas sociales. Jesús, Señor, haz que sepamos luchar, para conservar tu amor, como lo hizo María, que en su mensaje escuchó. Y dijo, sí, generoso, para aceptar su misión. Oremos para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Que el Señor reciba a las manos de este sacrificio para la base y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que el sacrificio que vamos a ofrecerte nos purifique, Señor, y nos ayude a conformar cada día más nuestra vida. Con los ejemplos de tu Hijo Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias, Padre de bondad, y te glorificamos, Señor, Dios del universo. Dios del universo, porque no cesas de convocar a hombres de toda raza y cultura por medio del Evangelio de tu Hijo, y los reúnes en un solo cuerpo, que es la Iglesia. Esta Iglesia, vivificada por tu espíritu, resplandece como signo de la unidad de todos los hombres, da testimonio de tu amor y del mundo, y abre a todos las puertas de la esperanza. De esta forma se convierte en un signo de fidelidad a la alianza que has sellado con nosotros para siempre. Por ello, Señor, te enaltecen el cielo y la tierra, y también nosotros, unidos a toda la Iglesia, proclamamos el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor. Santo, 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 es el Señor. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Osana, 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 en las alturas. Osana, osana, en las alturas. Santo, 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 es el Señor. Santo, 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 es el Señor. Bendito el que viene, el nombre del Señor. Oh sana, oh sana, en las alturas, oh sana, oh sana, en las alturas, santo, santo, santo es el Señor, santo, santo, santo es el Señor. Te glorificamos Padre Santo porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el panquete pascual de su amor, como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús, que nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos pues Padre Todopoderoso que envíe tu Espíritu sobre este pan y este vino de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro. El mismo a la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos tomó pan, te dio gracia, lo partió y se lo dio diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vinos, te dio gracias por la pregaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Haz que nuestra Iglesia se renueve constantemente a la luz del Evangelio y encuentre siempre nuevos impulsos de vida. Consolida los vínculos de unidad entre los laicos y los pastores de tu Iglesia, entre nuestro Obispo Mario del Valle, sus presbíteros y diáconos, entre todos los Obispos y el Papa Francisco. Que la Iglesia sea en medio de nuestro mundo, dividido por las guerras y discordias, instrumento de unidad, de concordia y de paz. Acuérdate también de nuestros hermanos, Padre, que murieron en la paz de Cristo, de quienes encomendamos en esta Eucaristía, y de todos los demás difuntos cuya fe sólo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la Resurrección. Y así, cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recibenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San José y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos, por Cristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y llenos de alegría, porque somos hijos de Dios. Digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz, la justicia y la esperanza en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Amén. 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 Gracias. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, te gaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Llévame donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, tu gran desaseño. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así, en marcha iré cantando, por calles predicando, tu gran desaseño. Señor, tengo alma misionera, conduce en mí a la tierra, que tengas sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus palabras, necesiten tus palabras, necesitan tus palabras, necesiten tus palabras. Llévame donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti Gracias Señor porque nos envías a evangelizar Porque nos envías a llevar tu palabra a aquellas personas que lo necesitan Gracias porque nos das fortaleza Porque nos das ánimo Porque nos indicas el camino que debemos seguir Gracias Señor porque nos envías Como buenos misioneros Porque confías en nosotros Queremos ratificar nuestra confianza en ti Y queremos pedirte que nos acompañes Que nos sigas llevando de la mano Que podamos seguir evangelizando a través de los medios que tenemos Y que nos libres de esto que nos está pasando Confiamos nuestra vida María Santísima Para que ella interceda siempre ante ti Por todos y cada uno de nosotros Para seguir caminando siempre En tu nombre Amén Oremos Dios omnipotente y eterno que nos has alimentado con el sacramento de tu amor Concédenos vivir en tu amistad y agradecer continuamente tu misericordia Por Jesucristo nuestro Señor Y seguimos encomendando a nuestros obispos En esta asamblea de esta semana Que ha sido de manera y está siendo realizada de manera virtual Y pedir para que cada uno de nuestros obispos Pues sigan ayudándonos Guiándonos Y sobre todo dándonos ejemplo Para nosotros ser buenos misioneros Buenos servidores Buenos cristianos Pedimos también por la peregrinación virtual Que estamos realizando durante este mes La catequesis diaria Y lo que hace cada parroquia Cada comunidad Y cada persona Que confía en el Señor Pueden encontrar todo en la página de la diócesis En las redes sociales De la diócesis Del diario católico De Radio Natividad Y también cada uno de nosotros Pues envíe la imagen Que está llegando cada día De la respectiva peregrinación También en la página de la diócesis Pueden ver Todo lo que es la peregrinación Y la enseñanza diaria Que se está dando A raíz de esta peregrinación Y vayamos al Cristo del rostro sereno Pidámosle a Él Que nos siga ayudando Que nos siga fortaleciendo Y que esa plegaria Que hacemos cada día Pues bueno Sabemos que va a obtener Sus resultados Queremos saludar a todos Los que nos escuchan A través de Radio Natividad A todos los que nos escuchan Diariamente A través también De la misa diaria Que se celebra En la Casa Episcopal A todas las personas Que siguen A través de las redes sociales La actividad Y todas las celebraciones De la diócesis De San Cristóbal El curso de la Eucaristía Todas las reflexiones Que se están haciendo Vamos a encomendar Al Cristo del rostro sereno Que nos siga Fortaleciendo Y dando ánimo Para hacer las cosas Siempre mejor Queremos saludar A todas las personas Que están fuera de Venezuela A todos nuestros familiares Amigos y conocidos A todos los que nos escuchan A todos los que reciben Diariamente La buena noticia La palabra del Señor Los que cada día Pues reciben Una palabra de aliento Y de esperanza Y que están allí En diversos países Fuera de Venezuela Y lejos de su familia Rezamos por ustedes Los encomendamos Y le pedimos al buen Dios Que siga ayudándolos Y guiándolos En todo momento Porque ciertamente También nosotros Les haremos falta Así como ustedes Nos hacen falta A nosotros Y que esa comunión espiritual Que estamos haciendo Y esa comunión De los santos Que vivimos también Pueda ayudarnos Algún día A encontrarnos En el nombre Del Señor Plegaria al Santo Cristo De la Grita Con la certeza De nuestra fe recibida Como don de tu espíritu Acudimos ante ti Oh Santo Cristo De la Grita Lo hacemos Con la confianza De discípulos Que hemos decidido Tomar tu cruz Y seguirte Como bien sabes Estamos siendo sometidos A una fuerte prueba No negamos Que nos asusta Y nos crea angustia Sentimos la necesidad De ser fortalecidos En nuestra debilidad Y fragilidad humana Pero a la vez Sentimos la fortaleza Que nos viene De tu gracia Y protección auténtica Llena de amor Elevamos nuestra mirada Humana Y de fe hacia ti Nos conseguimos Con tu rostro sereno El cual nos transmite Seguridad Pues él refleja La satisfacción De haber cumplido Con la voluntad Del Padre De salvarnos Y hacernos sus hijos Tus labios Entreabiertos Sabemos que siguen Orando al Padre Por nosotros Sobre todo En este tiempo De emergencia sanitaria Contemplamos Tus brazos abiertos Clavados en la cruz Con los cuales Nos sostienes Para no ser vencidos Por la tentación Y la prueba Y a la vez Para abrazarnos Amorosamente Y entonces Poder comprobar Que somos protegidos De todo mal Y adversidad Admiramos Tu costado abierto Que nos muestra Tu amantísimo corazón Y te pedimos Que él detenga Todo aquello Que ponga en peligro Nuestra salud Espiritual y corporal Es el corazón Sacerdotal Con el cual Diste tu vida Por la salvación De toda la humanidad Y así Quitar el pecado Del mundo Tú eres peregrino En nuestras montañas Y valles andinos Y el reflejo De tu luz Se extiende Por toda nuestra patria Queremos seguir Siendo también Caminantes contigo Para continuar Hablando de ti Con nuestras palabras Las acciones Y testimonio De caridad Estás presente En nuestros hogares Comunidades Parroquias E instituciones Y sabemos Que nos escuchas Da aliento A los que trabajan En bien del pueblo Custodia A los más pobres Excluidos A los enfermos No nos desampares En este tiempo difícil Como los discípulos De Maús Te decimos Quédate con nosotros En este anochecer Que quiere llenarnos De oscuridad Temores Y desesperanza Por tu sangre Redentora Mediante la cual Has conseguido Convertirnos En hijos De tu padre Y con la permanente Asistencia Del espíritu Consolador Haz que pronto Seamos liberados De la pandemia Que azota A nuestra región A nuestra patria Y al mundo Cuenta con nosotros Sabes que Donde estemos Y en las circunstancias Que podamos vivir Nuestra alma Estará siempre Ante ti Te lo pedimos Por intercesión De María De la consolación Tu madre Para que nuestra Senda Tu luz ilumine Y al andarnos Saliente Tu amor Amén El Señor Este con ustedes Que la bendición De Dios Todopoderoso Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Eres tú Eres tú El Señor Te dejas acariciar Te dejas acariciar Como tú Como tú Como tú Gracias Señor Porque quisiste Celebrar tu entrega En torno a una mesa Con tus amigos Para que fuesen Una comunidad De amor Radio Natividad Transmitió La celebración De la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María De Jerusalén De la Santa Eucaristía